¡Suscríbete al canal! 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 y esperanza la decisión comunicada hoy, que es sin duda un paso de avance importante para lograr la paz de Colombia. Gracias. Agradecemos así a los representantes de la delegación del gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En este momento los invitamos entonces a responder por parte de la República Bolivariana de Venezuela en la ayuda directa al hermano país de Colombia como garante de este proceso que va a reimpulsar sin duda alguna la paz en el hermano país entre el ELN y por supuesto el gobierno neogranadio. Una nueva oportunidad que ya todos y todas estamos viendo, que se está materializando el día de hoy y es esta iniciativa que da sin duda alguna un proceso importante, una apertura del compás para que todos los representantes en este conflicto que lleva más de 50 años y donde bueno lamentablemente han muerto más de 250 mil personas y se han afectado a 8 millones de colombianos y colombianas pueda dar resultados satisfactorios. Pero en estos momentos vamos a dejar que sean los medios internacionales presentes que van a participar en esta rueda de prensa dando preguntas al primer comandante del ELN, Antonio García, quien en estos momentos va a recibir la primera pregunta por parte de los medios de comunicación para brindar algunas interrogantes importantes en relación a este proceso. ¿Qué significa para el ELN retomar este diálogo con la garantía de hacerlo aquí en Venezuela, en Caracas, también con el apoyo de Cuba, todo el equipo de garantes y qué significa también este tercer punto que ustedes y que está en el primer punto del acuerdo inicial de la participación, de dar énfasis en eso, considerando las actuales condiciones de Colombia? Esas dos preguntas. Muchas gracias. Bien. El proceso que tratamos de reiniciar hoy tiene una historia. Llevamos 10 años de haber iniciado el proceso. Se inició el 22 de agosto de 2012. Llevamos prácticamente tres gobiernos que han transcurrido en Colombia y entramos para un cuarto. Ese es el ritmo de las negociaciones y de las conversaciones en Colombia, no por negligencia del ELN, sino por los ritmos que han impuesto los gobiernos. Pensamos que en esta oportunidad las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. Entonces, la confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz que históricamente ha tenido Colombia. Y es probable que los acuerdos a los que vamos llegando en el proceso de construcción también vayan abriendo otras oportunidades. El hecho de reiniciar acá es retomar un camino de confianza y de seguridad que los acuerdos que se hacen por un gobierno o un Estado con el movimiento insurgente deben respetarse. Y en esta oportunidad se reafirma que volvemos a un camino que se construyó con base en el derecho internacional. Y le vamos a dar continuidad. En cuanto a la pregunta de la participación de la sociedad, coincidimos con el gobierno actual de que los cambios en Colombia son viables en la medida que la sociedad participe en el diagnóstico de los problemas, en la radiografía de los problemas y a la vez también participe formulando soluciones a los problemas que largo tiempo se han esperado en Colombia. Entonces, tenemos ciertas coincidencias, se habla de un gobierno para el cambio, los procesos de negociación buscan los cambios para el bienestar de nuestra sociedad. Entonces, en la medida que haya participación de la sociedad, podemos decir que se pueden construir escenarios de democracia que requiere Colombia. Gracias, señor presidente. Bien, son preguntas de fondo que deben resolver los procesos. En Colombia se han resuelto esas preguntas, pero en la mesa. Y hay muchas desmovilizaciones que se han realizado, pero Colombia sigue igual. Por tanto, quien piensa que el problema son las armas está equivocado, porque ya era hora que Colombia hubiese cambiado. No, sin embargo, seguimos en lo mismo. Quiere decir que esa vía de buscar soluciones para buscar la paz de Colombia no solamente pasa por el tema de las armas, sino atacar las causas que originaron el conflicto armado, que son la desigualdad, la falta de democracia, la iniquidad social. Bueno, muchas de estas cosas que hemos planteado siempre. Seguramente que el tema de las armas hay que hablar. Nosotros decimos, lo vamos a conversar, pero también hay que hablar del tema de las armas del Estado. ¿Cómo las usa y para qué las usa? Entonces, estamos abiertos a discutir todos esos temas y los hablaremos en su momento en la mesa. Frente al tema de la paz total, es una idea, es un pensamiento que tiende a convertirse en una propuesta por parte del gobierno. Bueno, si se entiende que la paz total es la ausencia de conflictos en una sociedad, pues podemos decir que no es aceptado. Porque a los conflictos se llega porque se niegan los cambios, las transformaciones. El conflicto es una manera de buscar soluciones a los problemas. Entonces, lo más importante no es negar los conflictos, sino saber tratarlos, saber tramitarlos, buscar soluciones a los problemas. La otra excepción, que se busque hablar con todos los grupos armados. En Colombia estamos ante una realidad que hay grupos armados que responden a otros causales distintos al lanzamiento armado de una organización política que tiene unas raíces en el movimiento social y el movimiento popular, como es el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización alza en armas con unas motivaciones políticas, que tiene una ética, que tiene una estructura de mando, que responde por cada una de sus acciones y por cada uno de sus actos. Los otros grupos tienen otra historia. Unos ya negociaron, se metieron en un esquema de negociación que pudo ser fallido. Otros se retiraron. Y hay otros actores armados que no hacen parte, digamos, de organizaciones con orígenes sociales y políticos, que son más grupos delincuenciales, ligados al narcotráfico, ligados al paramilitarismo, y muchos de ellos fueron creados por el mismo Estado, antes incluso de que la insurgencia existiese. Estamos hablando del paramilitarismo, fue creado por orden norteamericana en 1962, y las organizaciones revolucionarias surgieron en propiedad en el año 64. O sea, que no hay razón para decir que el paramilitarismo surgió como una respuesta al lanzamiento armado. O sea, al contrario. Entonces, estas razones que exponemos acá, pues el gobierno las tomará en cuenta. Pero está en su autonomía conversar con todas las organizaciones de tipo delincuencial o armado que existan. Muchísimas gracias. Llamamos a continuación a Héctor Pereira, de la Agencia EFE. Buenas tardes. Quería saber si podía aclarar finalmente cuál va a ser la base, dónde se van a celebrar estas conversaciones, porque se ha hablado de estos países garantes, van a ocurrir finalmente acá en Venezuela. Y si esto da por comenzado oficialmente los diálogos o tenemos que esperar una nueva fecha. Bueno, también usted ha hablado sobre el proyecto de paz total del presidente Petro. ¿Cree usted que al ser la guerrilla un movimiento reconocido como tal debe tener un trato diferente? De repente el acuerdo de paz firmado con la FARC sirve como base para ustedes. Gracias. Bien. Sobre la participación de la comunidad internacional hay un acuerdo. Se busca que haya participación de varios países que tienen experiencia, que tienen una política de paz como eje de su política internacional. Ese acuerdo va a continuar, donde están los países que ya hemos mencionado en el comunicado, Cuba, Venezuela, Noruega. Y las sedes que se habían acordado eran sedes rotativas. Entonces, sobre esa estructura de acuerdo es lo que vamos a continuar. Nosotros vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado. Esa es la legalidad que tiene el acuerdo que se ha edificado con el anterior gobierno, con el gobierno de Santos. Más cuando vamos a reiniciar, el comunicado ya lo decía, después de la primera semana de noviembre. Y dónde va a ser, tenemos ideas, hemos estado intercambiando con el gobierno, dónde podría hacer el reinicio. Sobre el tema de la paz total, ya hablaba anteriormente, el tema de los acuerdos de La Habana. La prensa conoce, la opinión conoce cuál es la lectura que tiene el Ejército de Liberación Nacional sobre los acuerdos. Nosotros partimos de que lo que el ELN no discute en la mesa con el gobierno, no juega para el ELN. Entonces, somos parte contratante. En ese acuerdo no participó el ELN, por lo tanto, no juega. Todo lo que se haga será discutido por la delegación del ELN y la delegación del gobierno nacional. Gracias a la agencia EFE. De inmediato invitamos a Manuel Cobela, de Caracol Radio. Buenas tardes. Voy a incidir con la sede de los diálogos. Ya usted acaba de mencionar que el acuerdo son bases rotatorias. Ahora, sobre la mesa o candidatas a estas bases rotatorias, además de Venezuela, también se está planteando España o Chile. Eso se está evaluando si, además de Venezuela o Cuba, también va a estar España o Chile. Y también quisiera saber su opinión sobre el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro que ordenó a los componentes militares de la frontera apoyar el proceso de paz total en Colombia. La participación de la comunidad internacional siempre es un acuerdo entre las partes. Desde el comienzo fue un tema de debate y de acuerdo. Nosotros agradecemos la voluntad que existe de varios países como Chile, España y otros gobiernos que han planteado tener la disposición para hacer sede o apoyar. Pero, hasta el momento, vamos a mantener la estructura de garantes que se acordó. Lo más importante para nosotros es reiniciar, darle continuidad. Cualquier ajuste, modificación que se tenga que hacer, sea en la agenda, sea en la estructura de los países garantes, lo haremos en la mesa de acuerdo con el gobierno. Bien, agradecemos. Antonio García, representante del Ejército de Liberación Nacional, quien ha brindado en esta rueda de prensa importantes detalles acerca de este proceso para el diálogo y la paz entre el ELN y el gobierno de Colombia. Él bien decía que las sedes van a ser rotatorias, es decir, los países ya notificados como garantes. Hablamos de la República Bolivariana de Venezuela, del Reino de Noruega y, por supuesto, uno de los países fundamentales, Cuba, en donde se ha dado un aporte fundamental a este proceso de paz. Él bien decía que el conflicto armado en Colombia no hay que verlo desde la perspectiva de las armas. Las armas no son el problema. El problema es un problema de fondo, un problema estructural que está ligado a las situaciones sociales que por años se han vivido en el hermano país. Hablamos de la desigualdad social, hablamos de problemas que han llevado a grupos, como en su momento al ELN, la FARC, también, por el proceso de las armas. Lo que debemos destacar fue debido a estas situaciones que se presentaron en el hermano país en relación a lo que hoy conocemos, como este proceso que lleva más de 50 años, donde lamentablemente se han perdido aproximadamente más de 250 mil vidas, se han afectado la vida de aproximadamente 8 millones de colombianos y colombianas. Eso hoy entonces, con este proceso para la retoma de la paz a través del diálogo que se está llevando a cabo este proceso que da un nuevo respiro, en donde los países garantes, como ya se ha hecho, se han ratificado Venezuela, Cuba y, por supuesto, el Reino de Noruega, van a facilitar las bases para que este proceso sea expedito. Destacar también lo que es la participación de la Iglesia Católica, que ha venido acompañando este proceso, una comisión de la Organización de Naciones Unidas, que sin duda alguna no ha escatimado esfuerzo para que los resultados sean positivos. Otra de las cosas que daba a conocer Antonio García, representante del Ejército de Liberación Nacional, es en relación al estancamiento que hubo con el proceso de diálogo. Porque debemos recordar que en el año 2017 este proceso se había articulado a través de La Habana, Cuba. De allí el papel que se fue llevando a cabo, el papel que jugaron países garantes, obviamente la República Bolivariana de Venezuela estaba circunscrito en este espacio. Pero una vez que el presidente Juan Manuel Santos deja de ser presidente y asume el nuevo presidente Iván Duque, hablamos del año 2018, lamentablemente hubo un proceso de ruptura en donde se estancó este proceso por más de cuatro años. Un proceso en el cual han pasado muchas cosas, un proceso en el cual el pueblo de Colombia ha aspirado nuevamente a que el proceso de paz se reinicie y se materialice una vez por todas. Nosotros debemos hacer un recuerdo fundamental en lo histórico y es en relación... Bueno, no, vamos a escuchar nuevamente a la prensa que va a otra rueda de preguntas. Buenas tardes. Cuando el diálogo fue suspendido en 2019, una de las condiciones era que liberaran a todos los prisioneros. ¿Cuáles son las condiciones ahora de parte del Estado colombiano para entablar estas negociaciones? Tal vez un cese al fuego que hemos visto en las últimas semanas información de varios grupos anunciándolo y no de parte del ELN. Y por otra parte, ha habido informaciones a lo largo del año sobre supuestos enfrentamientos con disidencias o miembros activos del ELN en territorio venezolano y se ha informado equivocadamente en varias ocasiones sobre bajas o muertes de guerrilleros. ¿Qué información puede usted dar condensada a lo largo de 2022 sobre este tema? Muchas gracias. Podemos hablar desde el 7 de agosto cuando este gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tomaron de la decisión a través del diálogo de construir los escenarios precisos y de transformación social. Este diálogo parte de una condición de respeto a una historia, a una memoria de una organización y parte también del respeto a la constitución del 91 y todo lo que allí se consagra en relación con los cambios y los derechos de los ciudadanos de Colombia. Las condiciones están ahí. Ese es el marco de nuestro diálogo. La transparencia, cualquier cosa que se acuerde es entre las partes y lo que se va acordando se va cumpliendo. Hemos cumplido con los protocolos, con las responsabilidades que el gobierno, el Estado colombiano suscribió y estamos en esa fase. Y esto genera una confianza importante para entender que el diálogo no puede ser una retórica. El diálogo en sí mismo debe expresar los cambios y esta delegación de paz nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza. Esos elementos de profunda confianza tienen que ver con la libertad de varias personas que estuvieron privadas de la libertad desde el 7 de agosto hasta el día de hoy y que estaban bajo su poder. Hay una evidencia de desescalamiento de sus actuaciones en varios territorios de Colombia donde ellos operan. Es evidente además la decisión de evitar confrontaciones armadas que posibiliten no solamente una adecuada situación de mejoría a la población colombiana, sino incluso el valor supremo de la vida para todas y todos los colombianos. El respeto a ese derecho de la vida lo hemos constatado también durante estas semanas de gobierno. Bien, agradecemos a Héctor Pereira. A continuación, Eligio Rojas del diario Últimas Noticias. Buenas tardes. En el pasado, los diálogos entre el ELN y el gobierno, los distintos gobiernos de Colombia, se han interrumpido por el tema de la liberación de secuestrados. Precisamente usted acaba de tocar el punto. Me gustaría que precisara cuál sería la disposición del ELN, la que ha captado el gobierno de Colombia, la disposición del ELN para, digamos, trabajar ese tema de las liberaciones de las personas secuestradas, si pudiera abundar en ese punto. Muchas gracias. El punto central de este diálogo es la participación de la sociedad colombiana. Con ella se construyen los cambios que Colombia necesita. Y ese es un punto de acuerdo sustancial en este proceso. Y esto significa, además de medidas humanitarias, asuntos que lleven a evitar nuevamente el sufrimiento de muchas familias colombianas a la consolidación de una democracia justa en lo social, ambiental y económico. Ese es el propósito. Bien, agradecemos a Ligio Rojas. Invitamos a Gabriela González de la W Radio. Buenas tardes, comisionado. Que quisiera, bueno, primero preguntarle si pudiese especificar el tema del cese al fuego bilateral. Si esto ya va, ya inició y si todavía no ha iniciado, ¿qué se requiere para que esto inicie? Y si pudiese darnos una precisión, el acuerdo habla de reiniciar los diálogos en noviembre del 2022. Si hay alguna fecha estimada del mes de noviembre para eso. Y de estas sedes rotativas, ¿cuál sería el primer, la primera sede para ese primer encuentro? Gracias. Sobre el cese bilateral, estamos en una fase de construcción de confianza. En su momento, según lo que se acuerde en el reinicio de la mesa de conversaciones, el gobierno conoce, el gobierno, perdón, la sociedad colombiana y el mundo conocerá los avances y las decisiones en esa materia. En relación con el... La fecha de noviembre, si tienen, si se puede adelantar algo y la sede... Tenemos un estimado y una aproximación. Este periodo que se inicia también es de corresponsabilidad de las partes y esperamos llevarlo a feliz término para que en noviembre podamos dar a conocer públicamente el reinicio de las conversaciones. Lo importante además es que partimos de lo ya existente, partimos de lo ya pactado, no nos estamos inventando nada. Y el desarrollo de esta conversación tiene el propósito de ser eficaz y ahondar en transparencia y en eficacia los asuntos problemáticos. Bien, gracias a Gabriela González de la W Radio. Vamos a llamar a Ana Rodríguez del diario El Tiempo. Buenas tardes, comisionado. Quería preguntarle, aunque pudiese parecer obvio, pero ¿por qué Venezuela como intermediario? ¿Qué los acercó al gobierno venezolano para esta oportunidad? Aunque ya sabemos un poco el registro y cómo Venezuela ha participado. También usted hablaba que la sociedad colombiana ha sido partícipe de impulsar este nuevo proceso. ¿Qué quieren los colombianos esta vez? ¿Cuáles son los incentivos para este nuevo proceso de diálogo? ¿Y qué quiere alcanzar el gobierno en esta nueva negociación? Y si pudiese detallarnos un poquito el lugar, que quisiéramos saber el lugar de la próxima negociación. Gracias. Venezuela no es ningún intermediario, como tampoco lo es la República de Cuba, ni lo es el Reino de Noruega. Ellos son garantes. Y ese ejercicio y desarrollo y rol de las garantías es el que se viene aplicando a partir del reinicio, del reconocimiento de una delegación que estaba en la Habana, Cuba. Y lo lamentable que ocurrió durante más de cuatro años por la imposibilidad de avanzar debido al desconocimiento de los protocolos pactados con esta guerrilla por parte del Estado colombiano. En su rol de garantes, lo que se ha hecho es reactivar ese papel, reconocerlo. Pero no son ningunos intermediarios, son garantes de la palabra del gobierno, de la palabra del ELN y de lo que se acuerda entre las partes. En relación con el lugar, estamos en aproximaciones y la definición. Cuando tengamos definido, todas y todos ustedes conocerán. E insistir, la participación de las mujeres, de los jóvenes, de las comunidades de base que siguen padeciendo las violencias y de los más amplios sectores de la sociedad es lo que alimenta este proceso hacia la paz. Bien, agradecemos. La participación del 91 en Colombia, que justamente respeten los derechos humanos de los colombianos y colombianas y, por supuesto, estar de acuerdo con lo que es la participación abierta de la sociedad colombiana en este nuevo proceso, en este impulso para garantizar la paz. Por supuesto, recatar también lo que decía Antonio García, representante del Ejército de Liberación Nacional. Lo que se busca es garantizar la confianza de ambas partes, por supuesto, del gobierno neogranadino, ya que varios gobiernos colombianos, lamentablemente, como bien lo decía, no dieron los puntos neurálgicos para dar garantías al respecto. Y lo más importante, el día de hoy, vamos a recordarles, antes de despedir este pase, que se ha firmado un comunicado donde se establecen los parámetros que ya fueron dados a conocer para este nuevo reimpulso, este nuevo proceso que va a garantizar en un corto plazo, esperamos, la paz definitiva en el hermano país. Con esta información, vamos a retornar nuevamente el pase a los estudios. Adelante. Le agradecemos a nuestro compañero Carlos Rebete. Importantísima información firme de acuerdo de paz entre el ELN y el gobierno de Colombia.